Ciudad de Santa Fe, centro comercial y una esquina muy importante, casi un cuarto de manzana, 25 de Mayo y Eva Perón, un edificio con muchísima historia, un edificio proyectado por un arquitecto famoso de apellido La Muret. Allí fue primero una ferretería, después una concesionaria de autos, terminó siendo un salón de eventos. Allí puso el ojo una desarrolladora santafesina. La desarrolladora es Mundo y puso el ojo como lo hicieron otras desarrolladoras en otras ciudades del mundo, en esta etapa post-pandemia, donde muchos edificios cambiaron sus funciones en esto de trabajar home office, las oficinas se fueron trasladando, la gente eligió otros lugares para vivir, los centros se fueron vaciando y es ahora la oportunidad de volverlos a ocupar, pero con alta calidad, incorporando calidad de vida, incorporando, por supuesto, sustentabilidad y muchísimo verde. Un detalle que realmente te va a sorprender, por eso le pusimos al programa sorpresa. No estamos habituados a ver este tipo de cosas. Lo veíamos con nosotros y decíamos, che, parece una cuadra de Nueva York. Estuvimos charlando con la arquitecta Josefina Álvarez. Ella enfoca varios puntos y aspectos de este desarrollo que cuesta compendiarlo en una síntesis, porque podés hablar de la historia, del valor patrimonial, podés hablar de su escala, podés hablar de cómo una desarrolladora eligió, pudiendo haber hecho una torre, poner en valor esa horizontalidad que tiene el edificio, podemos hablar de las unidades habitacionales que va a tener este edificio, o podemos hablar de las polifunciones que cada uno de los niveles te propone. Bueno, Gran Tórtola es la primera, te diría, intervención de escala urbana que viene a poner al centro comercial de la ciudad como un nuevo polo para desarrollos residenciales de categoría. Tiene prácticamente un cuarto de manzana y es un edificio que está catalogado dentro del nuevo código de patrimonio. Nosotros lo que vamos a hacer es iluminar, restaurar todo este edificio y se va a poner en valor el nombre con el cual concebimos el desarrollo. ¿Qué hay en la planta baja de Gran Tórtola? Gran Tórtola es un edificio de usos mixtos. La planta baja son todos locales comerciales que se desarrollan a lo largo del 25 de mayo, que es la fachada más larga. Va a comenzar a perforar esta caja, que es esta arquitectura más sólida, envasamento. Van a plantearse ingresos sucesivos. Lo que va a hacer es que le va a otorgar también más dinamismo, más iluminación y más seguridad a lo que es 25 de mayo. Y también sobre Eva Perón se plantea un supermercado de cercanía que va a estar íntimamente relacionado a lo que es el sistema comercial de la peatonal San Martín, que está a metros. El primer piso son oficinas. Son oficinas todas iguales, similares. Es un complejo único de oficinas, donde tiene un hall de ingreso de mucha jerarquía en doble altura, en la ochava, que es el mayor anclaje urbano que tiene el edificio. Y es planta libre, como para personalizar según quien lo use. Nosotros lo que hacemos es ahuecar esta caja, armar un patio central que tiene 40 metros de largo por 7 metros de ancho, que es prácticamente la escala de una calle. Por ese patio central van a estar los dos ascensores panorámicos, que son ascensores de cristal. Entonces, al subir a las residencias, se recorre visualmente ese paisaje. A partir del segundo piso están las residencias. En segundo piso están los departamentos loft. Y en tercer y cuarto piso los departamentos áticos. Nosotros usamos las palabras loft y ático principalmente para hacer referencia al estilo industrial que va a tener toda la nueva arquitectura, en contraste con la arquitectura academicista del patrimonio. Son muy amplias las superficies. Los áticos son unidades en dúplex. Las llamamos áticos también haciendo referencia a esta arquitectura industrial, a la cumbrera, al último local del edificio, ya que estos dúplex componen el remate de este edificio. Se corresponden más con casas por sus tamaños y también por los ambientes que tiene. Tiene ambientes en doble altura, todos vidriados. Tienen terrazas, son amplias y tienen su asador propio y su jardín propio. La idea es que en cada terraza haya un árbol y que se vea un poco el verde asomando sobre la fachada existente. Y falta, y falta mucho. Faltan muchas sorpresas. Por ejemplo, estoy viendo la nota y, pero ¿cuándo arranca la obra? Estoy viendo la nota y digo, quiero una unidad ahí. ¿Con quién debo hablar? Bueno, todas esas cosas las responde ahora Josefina Álvarez. Habló de loft, habló de áticos, vamos a hablar de superficies abundantes que cada una de estas unidades tiene, que son viviendas realmente muy cómodas, muy relajadas, con alto confort. Y vamos a hablar de ese patio corazón que nuclea el verde, los ascensores transparentes, para que te empieces a imaginar el corazón de la ciudad como empieza a latir de otra manera. Mundo está acostumbrado a ser edificio en altura y esto es totalmente distinto. Fue un proceso que fue un poco más largo porque nos tuvimos que interiorizar bastante en el tratamiento de patrimonio. ¿Cuánto tiempo les demandó desarrollar esto? Esto llevó un proceso de dos años, dos, tres años. Lo estudiamos mucho, quisimos en principio construir dentro del edificio, evaluamos alternativas, evaluamos distintos tipos estructurales para intervenir. ¿Cuándo iniciamos la obra? Bueno, la obra ya inició. Se está haciendo ahora todo un trabajo de demolición, demolición interna, y están por comenzar las fundaciones. Este es un edificio que el plazo de obra es un poco más corto. Si bien son muchos metros cuadrados porque es mucho desarrollo en superficie, estamos estimando entre dos y dos años y medio, y la fecha de entrega prevista es diciembre del 2025. Veo la nota, me gusta la zona, quiero una unidad ahí, ¿con quién debo hablar? Como siempre, Mundo Desarrollos ejecuta el proyecto y comercializa las unidades disponibles. Ahora, lo próximo que se viene es la restauración de la primera parte de la fachada, que eso se va a poder ver en poquitos meses, y eso va ya a mostrar cómo va a empezar a realzar la zona cuando todo esto esté iluminado, restaurado, puesto en valor. Hasta aquí la nota que sale en un programa de televisión, pero también la podés ver en otro medio. Por supuesto que semejante intervención y esta sorpresa para la ciudad de Santa Fe tenía que estar en la tapa de la revista Cifras. En el mes de julio va a estar todo el desarrollo de Gran Tórtola, tapa e interior para que puedas visualizar y detenerte en cada uno de estos detalles. Y por supuesto, el compendio de otras notas que no te las podés perder. Gran Tórtola, ahora sí podés mirar para arriba.